El presidente de Cante B, Mayor General Jesús Aldana, supervisó los trabajos que realiza la Fuerza Azul en el sector de Uriwa, en el municipio Páez del Estado portuguesa, con el fin de restablecer e instalar nuevos servicios a usuarios de la zona. El Mayor General Aldana explicó que la empresa desarrolla el plan Cante B comunal en este sector con el propósito de atender de manera integral a más de 800 familias. Además, inspeccionó las instalaciones de la URL de Varaure, ubicada en el municipio Araure, y aprovechó la oportunidad para sostener un encuentro con la comunidad organizada, donde resaltó la importancia de conformar y fortalecer las mesas técnicas de telecomunicaciones. En Varaure, la Fuerza Azul también ejecuta maniobras técnicas para restablecer la conectividad a más de 650 suscriptores. De esta manera, la empresa brinda respuesta a una solicitud colectiva realizada por el Poder Popular a través de la BNAP del Sistema 1x10 del Buen Gobierno.